Ricardo. Juan Beledías, ¿qué opinas de este reportaje del New York Times sobre el general Cienfuegos? ¿Fortalece o disminuye tus percepciones anteriores respecto a inocencia, culpabilidad, manejo político del caso Cienfuegos? ¿Cuál es tu consideración sobre este trabajo, Juan? Pues sí, definitivamente confirma lo que en su momento se dijo, ¿no? En la salida política que salió de un asunto que se manejó a partir de indicios que nunca pudieron ser llevados a pechos concretos. Indicios, dimes, dichos, diretes, más allá de que hubiera alguna evidencia firme. Y sobre todo, pues dejar muy manoseado un tema que no es ajeno a las dinámicas de las organizaciones criminales en nuestro país desde hace ya más de 20 años con la preponderancia que ha tenido la defensa nacional en su papel como actor fundamental en esta doctrina de combate al narcotráfico, ¿no? Creo que sí es importantísimo el hecho de que podamos visualizar el papel de un secretario de la defensa como principal responsable de las políticas de seguridad, como jefe de facto del Gabinete de Seguridad, quizá un poco arriba del secretario de Marina, y que el papel que han tenido los secretarios de seguridad civiles, ¿no? Que se subordinan a los militares en estos temas. Y yo sí creo, Julio, que el trabajo de Tim Golden, más allá de lo que, pues, tiene en cuanto a novedad o algo que no se haya dicho, confirma varias certezas. La primera, pues, que desde el mismo fiscal en ese momento, William Barr, hasta los investigadores sabían de que había un problema muy serio en cuanto a la relación binacional. Lo otro, de que ya las instancias de queja que había para la interlocución de los presidentes Trump y López Obrador, pues, estaba teniendo un problema severo a raíz de este hecho, ¿no? Y algo que quizá hay que subrayar, ¿no? La absoluta y total ignorancia de Andrés Manuel López Obrador sobre este tema fundamental, ¿no? Cuando tienes un personaje como un ex que está en la defensa, ¿sí? Con un problema judicial, quizá él no se imaginó lo que se le venía con la plana mayor, ¿no? Creo que ahí hay que tomar en cuenta cómo reculó el presidente, cómo dijo al principio que, pues, bueno, si algo tenía que pague, y él lo aclarará, cómo cambió su discurso a las dos semanas, a la media de una semana, ¿no? Creo que ahí sí refleja muy bien la naturaleza de López Obrador con su perfecta ignorancia sobre temas de seguridad nacional, Julio. ¿Qué debió haber hecho, Juan? Por lo menos, algo que no se le conoce, que es ser más cauto, ¿no? Porque los temas de seguridad nacional, sobre todo personajes que han tenido este tipo de contactos con información, con actores y con circunstancias, pues, por lo menos, algo de precaución y que le informen mejor, ¿no? O sea, que le den mejor información para que sepa qué decisión tomar. Yo creo que esa es la parte que ha caracterizado también, no solamente en este caso, en general, en los temas de seguridad en su sexenio, ¿no? Mejor información de calidad, de inteligencia para la toma de decisiones. Y sobre esto, el siguiente tema que vamos a tratar de lo de Guerrero es ejemplifica, pero perfectamente, de lo que te estoy hablando, Julio. Bien.